No, nosotros entramos a un sitio web y no hay un punto de inicio ahí, lo que se llama navegar. Ahora, hay una estructura por detrás de esa navegación que nosotros no la vemos pero existe, que es la que diseñó un programador o alguien que diseñó un sistema para que toda esa información esté contenida de alguna manera. Porque tampoco está metida en una bolsa, sino que está organizada según algún criterio. Ese criterio puede ser jerárquico, por ejemplo, ¿no? El punto, ese punto elijo dos, de esos dos elijo cuatro, de esos cuatro elijo ocho, ¿no? Podría ser de esa forma. ¿Terminaron todo de escribir ya? Toda la cantidad de datos que puedan darnos en esa descripción, físicos, gordos, soy alto, soy petizos, todos esos, todo eso es importante que lo pongan. Agarrar un papel y una birome y hacer un dibujo del personaje que se describe en ese texto. Ayuden a reconocer el personaje. ¡Buenos! 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 De los blogs y de los, digamos, de hacer esto de hacer nuestra vida privada pública y hacer que todo se sepa y todo, sobre todo los adolescentes, como una característica de la época que no se puede negar. El hecho de tener que dibujar a la otra persona, pero la que me dibujó a mí, no sé quién fue, pero me identificó totalmente. O sea que evidentemente, dentro de lo que yo escribí y el dibujo que ella hizo, hubo una cierta conexión, como las conexiones que hacemos virtuales con Internet.